La charla de hoy que organizaron los chicos del capítulo de CEJ y del Centro de Estudiantes de la Facultad va a estar referida al desarrollo de Vaca Muerta, como ejemplo de desarrollo de yacimientos no convencionales. Lo que tiene en particular el no convencional es que son yacimientos que tienen mucho contenido de hidrocarburos y que hace falta estimularlos hidráulicamente para que produzcan. Esa es la principal diferencia, por características, propiedades que tiene, pero esa es la principal diferencia con el tipo de yacimiento convencional, como por ejemplo los yacimientos de la cuenca del Golfo de San Jorge. En este caso, YPF actualmente está desarrollando los yacimientos que son de fluido, de oil, pero Vaca Muerta también tiene una zona que tiene un alto contenido de gas, solo que está trabajando para poder desarrollar esas zonas. La idea es que conozcan un poco más sobre lo que se está hablando en general en los medios, todo el mundo habla de Vaca Muerta, siempre por algo, ya sea por los inversores o por visitas de gente importante. Entonces la idea es acercarlos desde el punto de vista geológico y desde mi lugar, que yo ahora estoy como intérprete geofísica porque me especialicé, y mostrarles que hay un campo que por ahí no tienen acceso normalmente a esa información de cómo se pueden ir desarrollando después en sus carreras. El intérprete geofísico lo que hace es interpretar líneas sísmicas, que las líneas sísmicas son imágenes de subsuelo, entonces uno puede interpretar qué está pasando ahí abajo, porque pensemos que Vaca Muerta se produce, al menos donde está ahora en desarrollo, a 3.000 metros de profundidad. Entonces necesitamos poder saber cómo estamos ahí abajo, para eso se hacen adquisiciones de estas líneas sísmicas, después un procesamiento y varios pasos en el medio, pero lo que te da es una imagen sísmica, donde vos ves cómo está el subsuelo abajo, ves qué estructuras tenés, dónde podés ir, dónde podés encontrarlo al hidrocarburo. Hoy mi trabajo es 100% en computadora. Uno extraña el campo como geólogo, pero bueno, la verdad que yo hace seis años que estoy como intérprete y es solo computadora. Eso se fue estructurando con el tiempo bastante, entonces queda muy separado lo que es la parte de lo que somos el equipo de estudio en sí y de lo que es la gente operativa, que está en el campo, llevando a cabo las tareas de campo.